La defensa de Oscar Kilgore, exalcalde de San Pedrano, explica por qué el exalcalde ya debe estar en libertad. Él debe de salir libre por razón del imperio de la constitución de la república, el imperio de la ley y el imperio de la justicia. En el caso del ciudadano Oscar Eduardo Kilgore, a él se le dictó prisión preventiva en el año 2015, en fecha 13 de septiembre. El artículo 181 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva, su duración máxima es de dos años. Los dos años se cumplieron en este año 2017, en fecha 12 de septiembre. Así las cosas, cumplidos los dos años, puede darse una prórroga de la prisión preventiva de seis meses más. Pero esa prórroga solo puede darse a petición fundada del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia, que es el único órgano jurisdiccional que puede acordar por vía de excepción una ampliación de seis meses a la prisión preventiva. Hasta esta fecha, el Ministerio Público no presentó esa solicitud fundada a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, hasta esta fecha, no ha acordado por vía de excepción ampliar la prisión preventiva. Dicho esto, se aplica el mandato legal contenido en el artículo 188, numeral 3 del Código Procesal Penal, que dice y establece, el juez de oficio, de oficio, revocará la resolución de prisión preventiva, número 3, cuando se venció el plazo máximo de la prisión preventiva y su prórroga en el caso de haber sido acordada excepcionalmente. Pero es el caso que no se acordó excepcionalmente ampliarle a Oscar Kilgore seis meses más su prisión preventiva. De manera que desde el 13 de septiembre del 2017, está preso ilegalmente por violación de los deberes del Tribunal de Sentencia Sala Cuarta, que de oficio no lo liberó el 13 de septiembre. Más sin embargo, el 25 de septiembre de este año, la defensa, en audiencia de revisión de medidas, le hizo ver esa situación al Tribunal de Sentencia Sala Cuarta. Y este Tribunal Sala Cuarta, abusivamente, decidió mantenerlo en prisión, sin tener facultades para ampliar el periodo de prisión preventiva. Y es por eso, por ese acto abusivo, que le lesiona la libertad personal y el debido proceso como derechos y garantías, al ciudadano Kilgore, que la defensa interpuso el recurso constitucional, la garantía constitucional de acción de exhibición personal. Esa Pedro Sula, Gustavo Ardón, Noticias 6. Porque cuando de noticias se trata, Caral 6 siempre es primero.